Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se te acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala sea loco justo en el centro y nada... Calle 45 con 74 del centro se registra este hecho de tránsito. El involucrado este automóvil con placa YYC 188 letra A que es impactado por una camioneta que se encuentra al otro costado sobre la 45. Todo indica que la camioneta se pasa la señal de alto que está sobre la 45. Este automóvil transitaba sobre la 74 y termina impactándose contra la misma. En el lugar ya la grúa, quienes se están moviendo a este vehículo para que no se entorpezca el tránsito vehicular. También ya están acá los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. La unidad 5668 ha arribado hasta este sitio, quienes están tomando conocimiento de lo sucedido. Por eso, afortunadamente no hay lesionados, únicamente daños para los automóviles. Les comentábamos que el otro involucrado es una camioneta que se encuentra en esta zona. Esta que vemos con placa YYC 292 letra A. Es la que también resultó afectada tras este incidente que ocurre aquí en la calle 45 con 74 del centro. Repetimos, no hay lesionados, únicamente daños para ambos vehículos. Los podemos observar, la parte delantera de abajo de esta camioneta termina pues completamente despegada luego del impacto que se lleva en este choque. Calle 45 con 74 del centro, lugar hasta el cual también han arribado ya las respectivas aseguradoras para hacer el deslinde de las responsabilidades. Y por supuesto que se lleguen acuerdos por parte de ambos conductores que pues bueno, resultaron afectados, resultaron involucrados en este lugar. Repetimos, no hay lesionados, únicamente daños para ambos vehículos que pues bueno, ya está siendo uno llevado por la grúa para su valoración. Todo esto repetimos, está en el centro calle 45 con 74 los agentes de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública tomando conocimiento de lo sucedido que pues bueno, ya han quitado los coros para que continúe el tránsito, continúe el flujo de vehículos de manera normal sin mayores afectaciones. Con imágenes de mi compañero Omar Canul para SN Policiaco, Gretel Mac. ¿Qué tal estimados seguidores de las redes sociales y de Precio.com? Les saluda Jorge Luis Super Ramírez desde Avenida Chetumal con Insurgentes, donde hace unos minutos registró un percance vehicular por alcance. Leo que el conductor del vehículo Chevy colisionó por alcance contra el taxi 1331, que a su vez se impactó con la parte posterior de una camioneta Nissan Estaquitas. Podemos observar los daños que se generaron en el taxi y el vehículo Chevy. Afortunadamente, sin personas lesionadas. Gracias por seguirnos, no deje de leer la edición impresa de mañana para mayores detalles. Muy buenos días, seguidores que nos ven a través de nuestras redes sociales. Nos encontramos en el cruce de la avenida Conjulich con Andrés Quintana Roo, donde hace unos momentos se registró un aparatoso hecho de tránsito entre un taxi del sindicato Andrés Quintana Roo y un vehículo particular tipo Stratus color verde, al parecer de un agente de la dirección de la Secretaría Municipal. Ya se encuentran aquí autoridades de la dirección de tránsito para tomar conocimiento de los hechos y se está en espera de los cuerpos de emergencia para atender a las personas levemente lesionadas. ¿Qué tal, estimados seguidores de las redes sociales y de peso.com? Les saluda Jorge Luis Ucranmírez desde la calle Carlos Riva Palacio con Javier Rojo Gómez, a espaldas de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, donde hace unos minutos el conductor de un Chevrolet Aveo, pues cayó en esta zanja que fue abierta por una empresa que al parecer trabaja para la compañía de teléfonos para la introducción de fibra óptica, sin embargo la mala compactación y las lluvias que se dejaron sentir durante la madrugada de este miércoles, pues originaron que se fuera y sufriera daños en la parte frontal, ya el conductor pidió el apoyo de un ajustador de su aseguradora en lo que acude a la Fiscalía a interponer su querella en contra de quien resulte responsable por los daños que sufrió su unidad, como podemos observar en la imagen. Aquí se realizan trabajos para la introducción de fibra óptica, los cuales no cuentan con señalamientos, simplemente una cinta roja que se encuentra tirada por la acera peatonal. Gracias por seguirnos, no dejes de leer la edición impresa de mañana para mayores detalles.